¿Qué pasa con Martín Sallavedra? Que también entra y sale de la cárcel, no sé por qué, porque la verdad que tendría que cumplir los pactos sociales de otra manera. Eso es algo que desde la problemática de la víctima, desde el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo del Ministro Julio Alac, vamos a empezar a revertir. Porque hoy, gracias a esta gestión, realmente estamos trabajando en la creación del Consejo Asesor de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, y eso nos da la preponderancia para darle mucha más énfasis a toda esta problemática. Y por eso estamos acá, para colaborar también. Se condenaron a estos dos lacras. Y lo digo con todas las letras, porque son personas que no deberían participar de una sociedad libre y democrática como la nuestra. Realmente deberían haber, en un homicidio calificado, la condena hubiese tendría que ser una prisión perpetua, pero en la Argentina no existe eso, y en algún momento se tendría que evaluar. Porque un femicida, la verdad que no le dio la oportunidad a Ana María, a mi hija que tenía siete meses en ese momento, de poder tener una vida como corresponde. Los 20 años no es nada, como dice el tango, es una gran falacia, no es mentira. 20 años es mucho, mucho dolor, mucha tristeza, mucho trabajo cuesta arriba permanentemente. Entonces hay que respaldar a las instituciones, hay que respaldar a la sociedad. Digo siempre, en Luján tiene una gran particularidad. Yo les recomendaría que se involucren más en las problemáticas sociales, porque no hay que mirarlo de costado esto, o les puede pasar a cualquiera. Acá hay mucha gente violenta, como lo hay en varios lugares, pero hay que exponerlos y hay que denunciarlos para que el poder político y el poder judicial, las instituciones que correspondan, puedan prevenir otro femicidio. Es que eso creo que es lo más importante, trabajar en la prevención. Justicia no vas a encontrar nunca cuando te asesinaron a un ser querido. Justicia no vas a encontrar en el primer momento, de que todos los mecanismos para que Ana María esté muerta, fallaron, absolutamente. O sea, Ana María fue denunciante en el año 2000, y muchísimo antes también. Denunció en la comisaría de Luján, en ese momento siempre manejada por corruptos, por policías violentos, por policías maltratadores, porque es su ambiente. Entonces, nunca se le tomó con seriedad este tema. Te estoy hablando de hace 20 años atrás, vos sos un muchacho joven, y ustedes son los que tienen que revertir esta problemática. El respeto a la dama, el respeto a la persona, el respeto al género. Entonces, en ese momento, imaginate que no existía nada de esto. Hoy hay realmente personas que se están ocupando, como Mariana Sierra, que está trabajando en la dirección de la diversidad y género. Es un muy buen ejemplo de las cosas que se deben hacer, ¿entendés? Pero, fundamentalmente, hay que trabajar en la prevención. Ante un primer maltrato, un primer golpe, ante una primera mala palabra hacia una mujer, hay que actuar, porque ahí es donde frenás el problema mayor. ¿Sienten que en los últimos años se ha cambiado un poco el paradigma en este sentido? Falta muchísimo, falta muchísimo. Hay muchos buenos intentos, siempre digo yo. Y sí, sin ninguna duda, se han promulgado leyes, se han impulsado asintencialismo. Pero la verdad que el trasfondo todavía no se ha trabajado. Porque el trasfondo social es mucho más profundo. Ni siquiera tiene que ver con la pobreza, ni con un estatus social. Ni religioso, ni ni siquiera racial. Tiene que ver con una condición humana que tiene que ver con la educación, con el respeto, con los valores que uno tiene que fortalecer desde muy pequeño. Por eso se habla mucho de trabajar en lo que es, digamos, los primeros noviazos, unos viajos de los chicos, ¿no? En la infancia, en la secundaria, donde tenés que aprender a ver ahí, a detectar que el día de mañana puede haber un grave problema. Fijate vos, hay un ejemplo que hay que tenerlo muy presente. Hay países que condenan a las personas que violentan a los animales. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el 75% de los maltratadores de animales terminan siendo o violentos con las mujeres o femicidas. ¿Te has comprobado eso? ¿Sabés qué era Chaín? Veterinario. ¿Sabés lo que hacía Chaín? Hacía autopsia a los animales y se glorificaba por ese tema. Lo mostraba como que era algo superior. ¿Te das cuenta de lo que te quiero decir? Si hubiésemos prestado atención en esa patología de este macabro, este perverso, probablemente se hubiese evitado la muerte de Ana María. Y los maltratos hacia otras parejas que ha tenido, a su actual pareja, a su mujer, no sé quién será, entiendo que es su mujer. Esa pobre chica fue una maltratada desde el primer momento, condicionada por este macabro, violento, asesino, perverso. Es un tipo vomitivo, que está ya juzgado por la justicia, desgraciadamente, que fue infame ante este caso, pero está condenado por la sociedad. Y ese sí que no va a poder caminar tranquilo nunca en su vida. Y así hay que condenar a los femicidas. No permitir que nos vean así caminando como que acá no pasa nada. Acá pasaron muchas cosas. Y las van a pagar en el momento que la tengan que pagar. Como corresponde. A nivel social, a nivel económico, a nivel judicial. Como tiene que ser. No hay que perdonarles nada a estas personas. Porque son los que destruyen una sociedad. Destruyen la pacificación que vos necesitás en Luján. Con esta gente no la tenés que tener. Los tienen que expulsar. Eso es muy importante. Que también la sociedad se comprometa en eso. Ayer se han conocido oficialmente en Argentina las víctimas de femicidio. A lo largo del 2019 fueron más de 200. Y han quedado 222 niños huérfanos a causa de estos femicidios. ¿Qué le generan a ustedes, como familia de una de las víctimas de hace ya varios años, tener que seguir viendo estos números en la actualidad? Y es una desazón tremenda. Significa que todo lo que han hecho en estos 20 años, digo, pongo el escaso del ejemplo de Ana María, que no es menor. Porque fue uno de los primeros femicidios que no se tomaban como femicidio. Y vos calculá que mi hija Bernarda tenía 7 meses cuando la mataron en presencia de su hija. Yo sé lo que es tener una hija huérfana de una madre. Yo sé lo que es criar un hijo solo, con el apoyo de una familia, de los amigos, el sufrimiento, el dolor, ir a la escuela y presentarte solo, y preguntar dónde está tu mamá. ¿Sabés lo que sufren esos chicos? Y te voy a decir más. El Estado, el Estado debe estar mucho más presente. Una de las condiciones y los proyectos que tiene el futuro Consejo Asesor de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, es justamente las becas para esos niños que quedan sin padre, sin madre, o alguien que los cuide, que los pueda representar. Mínimamente darle esos ámbitos de educación, de primer momento, hasta que terminen su carrera, incluirlos, darle ese apoyo moral, ese apoyo educativo. Bueno, eso no se hacía nunca. Bueno, hoy es una de las cosas fundamentales. Y les quiero contar algo. Permitirme un segundito. Hoy íbamos a tener la presentación oficial del Consejo Asesor de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires con el Ministro Julio Alack. ¿Sabés por qué cambiamos la fecha de reunión? Por este evento, por el Banco Rojo. Me dijo el Ministro, Roberto, es más importante ese evento, mañana haremos la reunión. Esa es la importancia que yo quiero que se le dé a esta problemática. ¿Te das cuenta? No ponen lo político por delante, ponen lo moral y lo ético por delante. La presencia del Estado es muy importante. Y la presencia, el apoyo de ministros, en este caso, de justicia a la Provincia de Buenos Aires. Y lo remarco porque esa gestión realmente está valorando lo que se debe hacer. Eso es muy, pero muy importante. Y bueno, mi reflexión cortita, ni una menos, ni una más que tenga que pasar por esta situación. Porque atrás de un asesino, de una víctima, hay familias que se destruyen, amigos que se destruyen, que lleva mucho tiempo reconstruir. Y la gran mayoría no puede hacerlo.